Tu violencia me asombra, tu ignorancia me satura, tu indolencia me hace daño. Si tu condición y mi condición no es la misma, te parece bien si tu condición no es la misma. Y poder llorar, y poder correr, y poder estar tranquila. Y poder cantar, y poder reír, y poder pensar tranquila. Tranquila. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Y poder llorar Y poder correr Y poder pensar Tranquila 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 ¿Por qué tienes? Mucho más Mucho más Por ahí mismo Hay mucho más Mucho más Mucho más Y poder llorar Y poder reír Y poder sentir Tranquilá 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 Gracias.